¿Qué es la medicina tradicional? Con el conocimiento adquirido no podemos no compartirlo, nos vemos en la obligación moral de compartir información, contener a otras familias, asesorarlas en temas de cultivo y de preparación de extractos, básicamente a eso nos dedicamos. ¿Qué es la medicina tradicional? Mamá Cultiva Chile es como nuestra piedra fundadora. Nosotras vimos el trabajo que se hacía en Chile y dijimos, bueno, es por ahí. Le pedimos ayuda a las mamás chilenas y ellas nos dieron toda la teoría de lo que hoy hacemos. La práctica, bueno, la tuvimos que aprender con cultivadores argentinos y bueno, acá estamos. Arrancamos siendo mamás de chicos con epilepsias distintas, hay 16 tipos de epilepsia, de chicos con trastornos de espectro autista, chicos con parálisis cerebral. Y esto se fue, la familia se fue agrandando cada vez más y ya no eran tan chicos ni tampoco eran tan graves las patologías. Sí aparecieron otras más graves aún, chicos con cáncer o con tumores, que también encontraron un alivio en el cannabis que los ayudó desde a comer mejor, a dormir mejor. Y si vos dormís mejor, tenés mejor humor, todo hace a una calidad de vida mucho mejor. Cada vez son menos las dificultades, pero en principio con el prejuicio de la gente y de nuestros propios médicos. Ahí donde la comunidad médica se cierra y no quiere aprender o no quiere aceptar que hay una alternativa natural, eficaz y económica, bueno, ese es nuestro mayor inconveniente. Cuando los médicos nos dijeron no a esta terapia, tuvimos que, no porque es ilegal, tuvimos que ir a hablar con los legisladores. Y cuando hablamos con los legisladores nos dijeron no porque la gente no quiere. Y entonces fuimos a los medios para ver si realmente la gente no quiere. Y lo que pasó cuando empezamos a dar notas y a aparecer en los medios fue que no era así. La gente sí quiere y cuando uno le explica desde el corazón es muy difícil que alguien no entienda que las mamás hacemos por nuestros hijos lo mejor que podemos y que esto es lo mejor que podemos hacer.